... Nuevo récord de participación y de implicación de los ciudadanos de Valladolid. La marcha contra el cáncer ha colapsado el centro. 45.000 personas más que nunca se han sumado a esta iniciativa solidaria que financia la investigación. Es la carrera más numerosa de toda España. Muy buenas tardes. Ha sido una mañana de agitación también en las calles de Barcelona, pero por un motivo bien distinto que se refiere al proceso independentista, como se pueden imaginar. Esta vez la convocatoria partía de Sociedad Civil Catalana para defender la unidad de España. La respuesta ha sido masiva. Daniel Esteban. Buenas tardes. Miles de personas se han dado cita en el Paseo de Gracia de Barcelona para reivindicar la unidad entre España y Cataluña. Unas jornadas difíciles en las que una buena parte de Cataluña reivindica la recuperación de la unidad. Trabajaremos para devolver esta normalidad democrática, convivencia y la recuperación económica. Iremos a votar. Hay que ir a las urnas como nunca. Hay que participar masivamente. Puigdemont no quiere votar. Que no aceptamos la declaración de independencia que se aprobó el otro día en el Parlamento. Que no queremos la división de la sociedad catalana. En la mayoría de las casas en las que solo hay un adulto que convive con los hijos, los llamados hogares monoparentales, son las mujeres las que están al frente. Pues bien, su tasa de riesgo de pobreza alcanza ya el 50%. Son el tipo de estructura familiar que más crece en España. Mujeres que mantienen a sus hijos y que no pueden acceder a un mercado laboral en condiciones de igualdad. La mayoría se ven abocadas a trabajar en servicio doméstico y economía sumergida que les proporciona sueldos insuficientes. Se ofrecían, oye mira este trabajo, sí te doy 600 euros, pero no te aseguro. Entonces mirabas a tus cuatro hijos y decías, claro que lo cojo. Poca formación. Y las mujeres que nos llegan a la asociación no saben que hay recursos. Seminci apagó las luces ayer de una edición que ha batido récords de espectadores. Más de 90.000 esta semana. Con la gala de clausura se cierra el festival con más presencia femenina y un nivel aclamado por todos. La espiga de oro para The Night Hilton Incident y la de plata para The Rider. Mañana cielos nubosos en la mitad norte de Castilla y León, con posibilidad incluso de que caigan algunas chispas de agua. En el resto nubes bajas al principio y una tarde bastante despejada por regla general. En cuanto a las temperaturas, bajan las máximas. La declaración unilateral de independencia sigue generando movimientos en Cataluña, aunque hoy no llegan del sector político, sino de la ciudadanía. En Barcelona, miles de personas han salido a las calles para rechazar lo que definen como un ataque sin precedentes en la historia de la democracia. Manifestación que ha inundado el centro de la ciudad. Daniel Esteban, volvemos contigo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. En Barcelona, miles de personas han abarrotado el Paseo de Gracia y sus calles aledañas para reivindicar la unidad de Cataluña y España. Todos somos España, todos somos Cataluña, todos somos España. Son los lemas que hoy se han escuchado por una multitud que, abrazada a las banderas española y catalana, a la señora, han reivindicado esa unidad entre Cataluña y España. Con la participación de representantes políticos, como el responsable del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, el responsable del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, así como representantes políticos nacionales, como el exministro catalán del Partido Popular, Josep Piqué, y el expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell. Todos ellos sumados a una reivindicación muy clara. La unidad entre Cataluña y España. Banderas de España y señeras hoy juntas. Porque esto no se rompa. Estrechan el Paseo de Gracia porque dicen, todos somos Cataluña. Que sea España y Cataluña, todos juntos como siempre hemos estado. Más de un millón de personas, según la organización, han salido a la calle. Yo llevo aquí 40 años, tengo mis hijos y mis nietos que han nacido aquí y quiero seguir estando aquí, pero en paz, en libertad. Aseguran que es el momento de recuperar la democracia. Claro que se puede arreglar. Y en la cabecera, representantes de todos los partidos constitucionalistas piden que nadie se quede en casa en las próximas elecciones de diciembre. Butarem, iremos a votar. Hay que ir a las urnas como nunca. Hay que participar masivamente. Puigdemont no quiere votar. Nosotros sí. Estamos dispuestos a seguir adelante juntos, mejor y además haciendo lo que nos toca ahora a todos y es preparar unas elecciones el 21 de diciembre. Si vamos el próximo día 21 a votar todos, el independentismo no volverá a gobernar en Cataluña durante mucho tiempo. También presente en la marcha la ministra catalana del gobierno. Lo importante es que el gobierno de la Generalitat está en la legalidad y realmente vamos a mantener los servicios públicos en Cataluña. La de hoy es ya la segunda marcha organizada por Sociedad Civil Catalana desde el 1 de octubre. El punto y final es compartido por catedráticos de derecho constitucional o políticos como Giuseppe Burrell. Desde Galicia, Pedro Sánchez también ha apoyado el mensaje de concordia que se está enviando desde la manifestación de Barcelona. Asegura el secretario general de los socialistas que es el momento de votar para reestablecer la legalidad y poder pasar así a la parte más importante para él, una reforma constitucional. Ahora democracia, ahora elecciones. La unilateralidad es un atropello a la democracia, al autogobierno y a la convivencia. Así que compañeros y compañeras en Cataluña lo que toca ahora es democracia, ahora estatuto de autonomía y ahora elecciones. Y en Cataluña, el 21 de diciembre, a mí no me cabe duda de que quién va a ganar es la concordia y la convivencia. Esa cita con las urnas está marcada ya para el 21 de diciembre. Unas elecciones autonómicas que podrían suponer la pérdida de la mayoría independentista en el Parlamento catalán. Así lo registra este domingo un sondeo de Sigma 2 para el mundo. El bloque Esquerra Republicana, PDCAT y la CUP sumaría solo 65 diputados, a tres de la mayoría absoluta y siete menos de los que obtuvieron en 2015. Ciudadanos y PSC subirían con fuerza. También continúan llegando valoraciones internacionales a la declaración de independencia de Cataluña. El último en criticar la actitud del gobierno catalán ha sido el Papa Francisco. Anoche daba una conferencia en el Vaticano a la que asistían representantes europeos, entre ellos el propio presidente del Parlamento de la Unión Europea. Francisco hizo un llamamiento a la fortaleza del diálogo y alertó de la inquietud que le produce el avance de los nacionalismos y que pueden desembocar en una fragmentación del proyecto comunitario. En este marco, Antonio Tajani volvió a insistir en que la decisión del Parlamento catalán es ilegítima y no reconocida por la UE. Nuevo atentado del terrorismo yihadista en Somalia. Dos coches bomba han estallado frente a un hotel de la capital del país, Mogadiscio. Al menos hay 25 muertos. Tras la explosión, los terroristas irrumpieron en el edificio y secuestraron a algunos de los diputados y empresarios que se hospedaban allí. Una operación policial consiguió la liberación del hotel después de 12 horas de asedio. La autovía A15 entre Medinaceli y Beltejar en Soria ha tenido que ser cortada hoy por una alarma de bomba. Uno de los pasajeros del autobús de línea que une Madrid con Logroño ha empezado a comportarse de forma extraña y a decir que llevaba una bomba. Por precaución se ha desalojado el vehículo y ahora se investiga lo que ha pasado. Conectamos con nuestro compañero de Soria, Eduardo Martín. ¿Qué sabemos a esta hora, Eduardo? Pues el bus recorría la línea Madrid-Logroño y llevaba a bordo 14 pasajeros. Uno de estos viajantes en el trayecto ha comenzado a increpar, amenazar a los demás ocupantes del autobús. El conductor ha detenido el vehículo en la A15 a la altura de Medinaceli y ha avisado a la Guardia Civil que se ha personado en el lugar, deteniendo a este sujeto que aseguraba a los agentes que portaba una bomba. En estos momentos el grupo de desactivación de explosivos de la Guardia Civil está analizando el autobús. Según una de las pasajeras, el detenido es musulmán y ha gritado en el nombre de Alá, pagarán justos por pecadores. Muchas gracias, Eduardo. Desde Soria, con esa última hora le seguiremos ampliando esa información a medida que nos lleguen más datos. Más asuntos. Un año más, Valladolid ha respondido a la llamada de la lucha contra el cáncer. Más de 45.000 personas se han unido esta mañana a la sexta edición de la marcha solidaria con la que, además de concienciar, se busca reunir fondos para la investigación. En esta ocasión se han batido todos los récords y los 200.000 euros que se querían recaudar han sido superados con creces. Miremos desde donde miremos, las imágenes lo dicen todo. Gente, 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 es impresionante. Los pelos de punta ven tanta gente. De nuevo, Valladolid se ha sumado a la lucha contra el cáncer. No se trata de competir, sino de ayudar. La mayoría lo ha hecho andando. Venir y ver tanta gente y andar. Pero no han faltado ni corredores. Estoy muy cansada, porque no había corrido casi nunca. Ni quienes han preferido ir sobre ruedas. Los patinadores siempre se unen a todas las marchas solidarias. La de hoy no ha sido una mañana cualquiera. Yo me he venido de Madrid hoy para participar. Mayores. Mientras me respete la salud, volveré. Y también pequeños. Estamos en la lucha contra el cáncer. Es la carrera contra el cáncer. Todos concienciados con la causa. Porque esta mañana lo único importante ha sido estar aquí participando en esta marcha solidaria y, además, con récord de asistencia. En total, 45.000 inscritos. La marcha contra el cáncer más multitudinaria de España. Orgullo enorme y una enorme responsabilidad. Porque saber que detrás de ti hay más de 45.000 personas que te alientan. Cada inscrito ha aportado 5 euros. Si multiplicamos, los 200.000 euros planteados como objetivo para la investigación del cáncer del pulmón y el melanoma han sido superados. Es un subido, una carga de energía positiva para seguir adelante. Porque de eso se trata, de seguir investigando en una lucha a la que todos ellos han querido sumarse. Los sorianos también se han sumado hoy a la carrera contra el cáncer. Más de 8.000 participantes se han dado cita esta mañana en el centro de la ciudad. Desde que comenzara esta iniciativa, hace cinco años, los fondos recaudados se han destinado a la investigación. Y uno de los proyectos financiados ya ha dado sus frutos. El estudio del doctor Pablo Carrasco en el Hospital de San Pablo de Barcelona se ha centrado en la reducción del impacto de la radioterapia en la piel. Hemos visto que las técnicas modernas, la IMRT, suponen una menor dosis absorbida en la piel que las técnicas convencionales. Con lo cual, a medida que avanzan estas técnicas, estamos yendo hacia efectos secundarios más pequeños. Mañana de deporte también en Salamanca con la carrera de los Mil Pasos. Un evento de carácter competitivo y participativo que ha incrementado el número de inscripciones hasta las 3.400 esta vez. La iniciativa está promovida por Aviva, con el objetivo de fomentar la inclusión de las personas con discapacidad. Solo un 10% de los casos de cáncer de mama o de ovarios son hereditarios. Para detectarlos existe en la comunidad el Consejo Genético del Cáncer. Estudia el riesgo que tienen familiares de afectados de padecer la enfermedad en un futuro. Cuando un médico sospecha que un caso de cáncer puede ser hereditario, se inicia el proceso. En una familia ha habido varios casos, estoy hablando de más de dos, tres casos, y encima a edades tempranas, pues es cuando generalmente decimos que sí que hay criterios para hacer estudio. El estudio es sencillo. Se realiza un análisis de sangre que determinará si el tumor lo produce una alteración en los genes. Y si se determina que es así, se pueden buscar familiares directos, en primer lugar, cercanos, familiares de primer grado, para a partir de ahí investigar si estos tienen esa posibilidad de tener un cáncer genético. Así evalúan el riesgo que tienen de padecer la enfermedad. Cada año en la comunidad se estudian los casos de unas 250 familias. Desde 2003 han pasado por las tres consultas del Consejo Genético unas 6.000 personas. El valor que tiene el programa es que permite poner en seguimiento a personas que desconocen que podrían tener un cáncer hereditario. Vamos a hacer una medicina preventiva en ellos para evitar un posible tumor. Cualquier tumor puede ser hereditario, aunque los más comunes y los que se analizan en la comunidad son los de mama, ovario y colorectal. El Instituto Tecnológico de Castilla y León, dentro de sus proyectos de salud digital, ha desarrollado un sistema que va creando un modelo personalizado de cada paciente. A través de una serie de variables, como la temperatura, la glucosa o el pulso, permite detectar enfermedades antes de que se lleguen a desarrollar. La tecnología ya existía, pero desde el ITCL han añadido novedades. Decidimos integrar la tecnología ya conocida para medir estos parámetros con una cajita de control que pudiera transmitir todos esos datos a una plataforma que lo que hace es generar unos algoritmos inteligentes para determinar si a esta persona le está pasando algo. El dispositivo está destinado a personas mayores o pacientes crónicos. Es sencillo y de manejo fácil. Tenemos un termómetro para registrar la temperatura, un tensiómetro, un pulso-oxímetro que registra el pulso y el oxígeno en sangre y el glucómetro, que mediante unas tiras con una gotita de sangre lo introducimos en el glucómetro y nos da el nivel de glucosa. Y luego la aplicación también permite registrar manualmente otras dos medidas, que pueden ser el color de la orina y las deposiciones. No es solo una cuestión de salud, también deficiencia sanitaria. Lo que tratamos es de evitar costes, sobre todo de ingresos, de ingresos de estos enfermos crónicos o de ancianos, que podemos detectar tempranamente las patologías o la infección o la gravedad que está teniendo una persona respecto a su enfermedad concreta y detectarlo y automáticamente pasar al diagnóstico para ver qué tratamiento concreto se le puede dar lo antes posible, para evitar que vayan mayores. El sistema aprende de sí mismo y va creando modelos personalizados para cada paciente. Actualmente sí estamos buscando entidades hospitalarias, residencias, otros centros que quieran testear esta tecnología. La medicina del futuro ya está aquí. Un informe reciente alerta del riesgo de pobreza en los hogares monoparentales, en los que solo hay un adulto, padre o madre, que mantiene a los hijos. Esta tasa es casi el doble que la de un hogar formado por dos adultos, pero la situación no es nueva. Así lo aseguran las asociaciones de mujeres. Son ellas quienes conforman, en el 80% de los casos, las unidades familiares en riesgo. Casos como el de Arancha ejemplifican el riesgo de pobreza al que se enfrentan mujeres con hijos. Te ofrecían, oye, mira este trabajo, sí, te doy 600 euros, pero no te aseguro. Entonces mirabas a tus cuatro hijos y decías, claro que lo cojo. Un 50% de mujeres tiene dificultades para llegar a fin de mes. Esa tasa preocupa, es casi el doble si la comparamos con el resto de los hogares. Un grueso de mujeres ahí estancadas, que lo único que pueden acceder es al servicio doméstico y a la economía sumergida. En la mitad de los casos o bien recurren a ella o están sin empleo. No tienen para pagar la luz, porque no tienen para dar de comer a sus hijos, porque no tienen un trabajo digno. Ponen tantas trabas para llegar al recurso, tanto papeleo, tantos impedimentos, y luego creo que también hay poca formación. Y las mujeres que nos llegan a la asociación no saben que hay recursos. Desde las asociaciones observan cómo sigue fallando la educación en igualdad y envidian los planes en el extranjero. En los países nórdicos, para conciliar la vida familiar y laboral, tienen un trabajo de cuatro horas. El haber estado cotizando tan pocos años por esa economía sumergida, mi pensión es muy baja. Y entonces ahora son mis hijos los que me tienen que ayudar a mí, porque si no, no tendría ni para comer. Las familias monoparentales son las que más proliferan en nuestro país. Suponen el 11% de los hogares. En la mayoría hay una mujer al frente. Desde hoy Valladolid y Sevilla tienen una nueva conexión aérea, un viaje de hora y cuarto que conecta ambas capitales. Esta mañana el vuelo inaugural ha sido recibido con un arco de agua creado por dos camiones de bomberos en el aeropuerto vallisoletano. El avión operado por la compañía Ryanair tiene capacidad para 189 pasajeros. Esta nueva ruta tiene dos frecuencias semanales, los miércoles y los domingos por la mañana y a precios bastante asequibles. Muy bien, muy confortable, muy bueno, muy rápido. Muy cortito, subir, o sea, subir y aterrizar. El precio del avión invitaba a venir a Valladolid. 22 euros, ida y vuelta. Pues nos vamos a Sevilla de paso a Cádiz y era la forma más rápida de ir. Una buena oportunidad de viajar, sale de inaugural y vamos a probar de ahí unos días. 500 alumnos de Castilla y León están un poco más cerca de estudiar un año en Estados Unidos o en Canadá. Este fin de semana se han realizado las pruebas para conseguir esas ansiadas becas que permiten cursar bachillerato en el extranjero y con todos los gastos cubiertos. Hoy hemos estado con algunos jóvenes que lo disfrutaron ya el año pasado. Estos chicos tienen algo en común. Los tres han cursado un año de bachillerato fuera de casa. He estado 10 meses en Thunder Bay. 10 meses en Nebraska, Estados Unidos. Todo el curso escolar en Michigan. Consiguieron una beca a Mancio Ortega. Fuimos casi 8.000 personas que nos presentamos para 500 becas que se daban. Cuando vas al examen el primer día dices, bueno, voy a probar suerte, no creo que me lo den. Pero al final pisas a América y dices, pues aquí estoy. Estos días 700 alumnos de Castilla y León se han examinado para obtener una. La ayuda cubre todos los gastos del viaje, manutención y una paga mensual. Para ellos fue una ocasión para comparar sistemas educativos. Son mucho más prácticos a la hora de enseñar. Y hacen muchos proyectos de investigación propia, lo cual a mí me gusta mucho, sobre todo para asignaturas de ciencias. Yo tuve asignaturas como construcción, leyes canadienses, que fuimos a juzgados. Y sobre todo para mejorar el inglés. Lo que puedes aprender en una academia o en un instituto no se compara a lo que es estar ahí y tener que hablar para vivir. Ahora lo recuerdan con nostalgia y ceden el testigo a los nuevos becados. Descubrirte a ti mismo, saber qué cosas se te dan bien, qué cosas se te dan mal, en qué cosas necesitas mejorar. Siento que tengo otra familia en Estados Unidos y eso pues me hace sentir muy unido a ese lugar. Este curso en el extranjero ha cambiado definitivamente sus miradas. El llamado trading financiero es una práctica habitual entre los economistas para obtener beneficios especulando con acciones. A esto se dedica un experto español que ha multiplicado las ganancias en tres entidades de nuestro país. Ahora se centra en demostrar las virtudes de los humanos en nuestra sociedad, donde dice que priman las máquinas. Este asturiano impulsa desde su propia empresa el tándem persona-máquina. Se dedica al trading o lo que es lo mismo, usan la tecnología para sacar beneficios en inversiones financieras. Es el mundo perfecto para meter muchas ciencias y que sean pequeños robots los que decidan con cierta inteligencia que tú ya has preprogramado, cómo invertir por ti. Siempre he ido, me he enfrentado a un reto y lo he resuelto y he impactado. He duplicado el beneficio en el Santander, lo he cuadruplicado en Morgan Stanley, he ganado el premio para el BBVA a la mejor plataforma de trading de la industria. Es rentable hacer inteligencia artificial, hace unos años no. Y encima está de moda, así que cada vez tenemos más cerebros, más gente pendiente de esto, más financiación. No me creo que la humanidad pueda permitirse perder el conocimiento, el criterio profesional de tantísima gente y cambiarlo por una máquina. En mi propia startup intentando hacer cerebros digitales basados en una plataforma de trading, ya te digo, tratando de exportarlos en principio a ciberseguridad y luego seguir explorando. Las jornadas de municipios con parques nacionales se clausuraron ayer en La Granja, en Segovia. A lo largo de tres días, más de un centenar de alcaldes de municipios que tienen su territorio en parques nacionales han planteado los retos a los que se enfrentan estos espacios. Piden más financiación y una mayor implicación por parte de las administraciones. El consejero de Medio Ambiente mostró la voluntad de la Junta para conseguirlo. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que llevar más recursos a la gestión de los parques nacionales para infraestructuras de uso público, para la mejora de las dotaciones de los pueblos y de los territorios que lo integran y desde luego también mejorar la gestión. Para eso en Castilla y León estamos ultimando, tramitando los planes de actores de uso y gestión de los dos parques nacionales que tenemos. Acaba el Ciertamen Nacional de Teatro de Aficionados de Benavente. Los organizadores de este evento tuvieron que seleccionar entre las más de 100 solicitudes que querían participar en el concurso. Durante todo el mes de octubre, varias compañías han tenido la oportunidad en el Teatro Benaventano con gran éxito de público. A la clausura de este sábado asistió, la veíamos antes, a la consejera de Cultura de la Junta, que destacó la importancia de esta cita. Quiero manifestar nuestra satisfacción porque grupos como Intercacia siembren esa semilla, ese amor al teatro, sea verdaderamente una creación de nuevo público que se siente atraído por estos grupos de teatro. Quiero agradecer su labor y manifestar el compromiso de la Junta de Castilla y León con Benavente y con el teatro. Nuestra colaboración con el Ayuntamiento de Benavente se materializa a través de la red de teatros. Valladolid mira ya a su próxima Seminci. Anoche se entregaron los premios a las mejores cintas que han pasado este año por el festival. Dos películas destacaron del resto, las que consiguieron las espigas de oro y de plata. Esta edición se cierra además con un gran éxito de público. 93.000 espectadores han ido al cine esta semana. Otra vez, The Nile Hilton Incident va a ganar la espiga de oro por Mejor Película. Es, según el jurado, la mejor cinta de esta edición. Un thriller sobre el despertar de la primavera árabe. Mejor Película. Esta es de broma. También cosechó el premio al Mejor Director y al Mejor Guión. Que la espiga de plata es para la película The Rider de Chloé Sao. Sin duda fue la otra gran triunfadora de la noche, The Rider, dedicada sobre todo a la ganadería. También conquistó la cinta el premio al Mejor Nuevo Director y al Mejor Actor. Lynn Sult se alza con el galardón del público y Daja con el Premio de la Juventud. Reñido estuvo el palmarés que repartió más de 20 reconocimientos, aunque de nuevo muchos no recogieron su premio en persona. El nivel este año ha sido muy importante, el nivel de las películas. También el de los invitados. Por ejemplo, Gonzalo Miró o Dani Muriel. Significa algo que lleva muchos años, que veo crecer y que se mantiene y que madura. 62 años ya de una semínci que este 2017 supera la edición anterior. Ha sumado 93.000 espectadores hasta el año que viene. La Casa de la Lectura de Segovia ha acogido hoy su primer espectáculo teatral, cinco días después de su inauguración. Ha sido a través de la compañía La Zurda Barroca, que ha devuelto a este espacio a uno de los escritores más importantes de nuestra literatura y que estuvo allí en el año 1577. Lope de Vega. Entre estos muros se vio encarcelado durante tres días Lope de Vega, cuando apenas contaba 15 años. Me dirigí a una platería, a cambiar alguna que otra pieza grande y una cadena de plata. En esto, de que el tendero se nos encarga, nos llama ladrones y avisa a la guardia. Ni el propio Fénix de los Ingenios podría llegar a imaginar que en esta antigua prisión le visitarían los fantasmas que le sirvieron de inspiración para sus obras más conocidas. ¡Fuerte o me juna! ¡Jumbo a su una! ¡Giráos una vez con Lope! Hacer más fácil también el entendimiento del verso clásico, que muchas veces está alejado. Una propuesta de la compañía La Zurda Barroca, que hace al público también prisionero de este siglo de oro, en el que Lope de Vega brillaba con sus comedias y dramas. ¡Bueno, sigamos! Nos hemos trasladado en el tiempo y ha sido una cosa espectacular. Muy original y la interactuación con el público nos ha gustado un montón. Pienso que Lope de Vega, en el tiempo que estuvo aquí, pudo pensar obras que luego escribió. Es la primera de las visitas teatralizadas a la Casa de la Lectura, que ha abierto sus puertas en Segovia como punto de encuentro entre el espectador, la literatura clásica y los autores. La ciudad de Ávila está relacionada con la administración militar desde el siglo XIX. Por la antigua academia han pasado miles de cadetes y ahora todos esos episodios, las fotografías y los múltiples uniformes y enseres pueden verse en una exposición que recoge la esencia y la simbiosis entre la ciudad y el ejército. Con esa propuesta les dejamos. Volvemos a las ocho y media. ¡Feliz tarde! En 1875 se instala en Ávila la Academia de Administración Militar y desde entonces la ciudad de la muralla ha estado íntimamente relacionada con los miembros del cuerpo de intendencia. Esa es la idea que se quiere transmitir en esta muestra. El amor a las raíces abulenses que tienen los intendentes y el cariño que tiene el cuerpo militar de intervención y reflejar la historia. He estado procesionando con Santa Teresa o después incluso he venido con los alumnos a que procesionar ellos. La acogida de la ciudad es maravillosa. Porque la Santa es su patrona. Este palacio de polentinos del siglo XVI ha sido el lugar en el que se han formado miles de cadetes y ahora pueden admirarse rincones pocas veces visibles, como el despacho del director, el del ayudante o la sala de banderas históricas. Y ver incluso hasta la historia de la primera bandera de la Academia de Administración Militar, que es de 1908. Además, con los fondos de la Asociación Retógenes se ven uniformes del siglo XIX, pellizas, enseres y hasta uniformes de verano. Tenemos incluso un uniforme de bombero de las unidades de los parques de administración que tenían su propia unidad de bomberos. Luego tenemos uniformidad de la época de Cuba, de las guerras de África. Joyas con las que valorar su labor como cuerpo administrativo y luego encargándose también de las provisiones de las tropas.